El viejo de los Alpes había cortado el heno antes de lo acostumbrado para poder bajar a Dorfli todos los días y reparar la vieja casa que había alquilado y que iba adquiriendo poco a poco un aspecto más agradable. Los aldeanos no dejaban de hacer comentarios en torno al viejo y todos llegaban a la conclusión de que debía querer mucho a Heidi cuando por ella iba a vivir otra vez en el pueblo. Y en el fondo, aquellas buenas gentes se alegraban de que fuera así. Después de todo, no había ningún motivo que les impidiera ser amigos. Como el abuelo pasaba mucho tiempo en el pueblo, Heidi tenía que ocuparse de todo. Además de cuidar de las cabras, limpiaba la cabaña, preparaba la comida y lavaba la ropa. ¡Gracias! Cerraron la cabaña y bajaron a Dorfli. Con ellos iba Pedro que se había ofrecido para ayudarles. Poco a poco, la cabaña fue quedando atrás. Ya no volverían a ella hasta que el verano hiciera su aparición en las montañas. Abuelita, espera un momento. Quiero saludar a la abuelita. ¿Me dejas? Desde luego, pero no te entretengas demasiado. Bueno. Abuela, Heidi está aquí. ¿Qué hay, Heidi? Abuelita, ya nos vamos al pueblo. Pasaremos todo el invierno allí. Estoy muy contenta, Heidi, porque al fin vas a ir a la escuela. En el pueblo no hace tanto frío como aquí en las montañas. Allí estarás mucho mejor, hija mía. Sí, vendré a verte de vez en cuando para leerte los salmos. Te lo prometo. Gracias, pequeña. Adiós, abuelita. Hasta pronto. Tendré que llevar muchas cosas. Pedro, ayúdalos, hijo. Ya lo estoy haciendo. Tened cuidado. Y recuerdos al abuelo. Me alegro de que el viejo de los Alpes haya decidido trasladarse al pueblo. Yo también me alegro. Al fin vienen a vivir aquí. Heidi tiene muy buen aspecto. Esta es nuestra casa. ¿Verdad que sí, abuelito? ¿Cómo lo has adivinado? Como tú dijiste que era una casa muy grande y muy vieja. ¡Vamos, abuelita! Es de verdad muy vieja y muy grande. Te ha sorprendido. Entra a ver si te gusta. No parece una casa. Oye, Pedro. Ven a ayudarme un momento. ¡Voy! ¡Voy! ¿Será esto el corral? Tú vivirás aquí, bonita. Esperad un momento. ¡Voy! Uy, qué cocina tan grande. ¿Dónde están nuestras habitaciones? Búscalas tú sola. A ver si las encuentras. ¡Ay, qué grande es toda la casa! Es preciosa. Aunque por fuera parece vieja. ¡Qué estufa! ¡Ay, esta cama es para mí, ¿verdad? Entonces esta es mi habitación. Abuelo, ¿es esta mi habitación? Sí, es tan grande que si no fuera por la estufa te la harías. ¡Ay, es maravillosa! ¡Gracias, abuelito! No esperaba que esta casa fuera tan bonita. Vaya, me alegro de que te guste. ¡Pedro, esta es mi habitación! ¿Qué dices, verdad? Que es preciosa. Sí, no tenía idea de que hubiera aquí una habitación tan grande. Es que nunca había entrado en esta casa. Me daba miedo hasta pasar por delante porque los aldeanos dicen que está hechizada. ¿Está hechizada? Entonces buscaremos a los fantasmas, ¿eh? ¿Esta habitación es la tuya? Sí, ¿qué te parece? Cáscaras, ¿dónde se habrá metido? ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Hay que ver qué susto me has dado! ¡Es una casa hechizada, hay fantasmas! No tiene tejado. ¡Se ve el cielo! ¡Abuelito! ¿Qué hay? Es una casa muy divertida. No tiene tejado. ¡Uy, qué caliente está esto! Tenemos que hacer lo posible para vivir cómodamente aquí. Todo me parece muy precioso. ¿A ti no, Pedro? A mí también. Aquí podremos jugar al escondite. Como hay tantos rincones, será divertido. Vamos a celebrar el traslado. He comprado muchas cosas. Pedro, ¿lo has oído, verdad? Pedro nos ha ayudado muchísimo. Quédate a comer con nosotros. Si quiere que me quede, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Está empezando a nevar. Tengo que irme a mi casa. Estaba muy buena la comida. Muchas gracias. De nada. Abrígate bien. Hace mucho frío. Mañana empezaré a ir a la escuela. ¿Irás tú también, Pedro? ¿Eh? Quizá. Bueno, mañana no. Está nevando. ¿Qué importa? Yo no voy a la escuela los días que nieva. Es pesado bajar de la montaña. Pero si quieres, vendré aquí y jugaremos un rato. Bueno, y si puedes venir aquí, ¿por qué no puedes ir a la escuela? Pedro, ahora ya no tendrás excusa para hacer novillos. Irás conmigo. Las clases no serán divertidas sin ti. Todavía en la escuela no tengo ningún amigo. Está bien. Si puedo, iré. Claro que puedes. Prométeme ahora mismo que irás. Venga, cruza los brazos. ¡Anda! Hago una promesa y si no la cumplo, que me crezcan las orejas. Mira. Y ahora esto. ¡Uy! ¡Ay! ¡Lo has hecho! Tienes que cumplir la promesa. No vale. Eso no vale, Heidi. Pedro, estás perdido. No tienes más remedio que ir a la escuela. Y ahora vete antes de que sea más tarde. Por favor, ven mañana. Está bien, iré contigo. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está perdido! ¡Tienes que cumplir la promesa! ¡Gracias! ¡Gracias!